Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y la Administración Municipal construye el puente en la urbanización Villaluz, que fue arrollado por las corrientes del río Arauca. Se espera lo más pronto posible habilitar el viaducto. El alcalde del municipio de Arauca inspeccionó los trabajos en la urbanización Villaluz, donde se construye un puente para unir a la vereda del Tábano con la Comuna 3. El bosculver había sido arrasado por las fuertes corrientes del agua del río Arauca, por la ruptura del dique en Barrancones. Carlos, pues ahí le estamos dando respuesta a una calamidad que se tuvo hace dos meses en este sitio, donde, mediante un plan de acción que hicimos por toda la ola invernal en el municipio de Arauca, es un punto muy crítico este de Villaluz, donde la comunidad está afectada, ya que no hay un paso peatonal ni vehicular por este sector. Allí tenemos a una lancha que transporta a las personas que van de orilla a orilla. Las 24 horas hemos tenido una canoa con unos motores y con nuestros bomberos y con la comunidad de este sector. En estos momentos hemos visto el avance del puente, ya está casi en 60, 70%, donde le estamos dando respuesta muy rápido a este problema que aqueja a toda esta comunidad. Es así que en las gráficas que pueden ver, la construcción de un puente que tiene casi 30 metros de ancho, es un puente que se está haciendo con unos tubos, es un puente que le va a garantizar el tránsito y la movilidad a todo este sector. La administración municipal le viene dando solución a toda la emergencia invernal que se está presentando en la capital araucana. Como alcalde he sido responsable con toda la catástrofe que nos ha pasado en todo el estado de la invernal. Fíjense que yo he estado al frente cuando las bocatomas colapsaron, cuando ha estado esta calamidad. He estado en los cierres como el de Cocojara, como El Torno, como Mota, donde hemos tenido una afectación por el invierno que ha sido bastante cruel con nuestras comunidades. Es así que he atendido los diferentes sitios. He ido hasta El Vapor, allá le estoy dando unas respuestas a Caño Jesús, donde por años una gran clama se nos acumuló allí. Tenemos casi kilómetros y medio de afectación en este sector, lo que nos permite que las aguas de nuestro Caño Jesús desemboquen más rápido en nuestro río Araújo. Según el Burgumaestre, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo inspeccionó la curva de Mota donde se rompió el dique perimetral y están a la espera de las ayudas. Traje a la gestión del riesgo cuando vino nuestro presidente Duque. Vino el doctor Guillerme, que es el subdirector, ya que el doctor González está bastante enfermo. Y él vino hasta acá, él mismo se apersonó, estuvimos recorriendo este sector. La gestión del riesgo nos informó que la alcaldía estaba haciendo lo que era necesario y nos felicitó por la forma responsable como hemos atacado todos estos puntos críticos que lo recalco acá, no son de esta administración, esto es ancestral. Pero yo soy el alcalde, soy el administrador de nuestro municipio y es la responsabilidad de la alcaldía municipal darle respuestas y darle la seguridad al municipio de que vamos a intervenir en este punto de una manera permanente para que esto no vuelva a ocurrir en el municipio de Araújo. Los puntos críticos del dique perimetral se van a intervenir de fondo para que no se vuelva a presentar más estas emergencias.